como marcan los goles más fáciles en fifa 23 tranquilidad porque te voy a enseñar la caja de pandora vale así que tranquilo y apunta cogemos un delantero 8 nos vamos con un jugador por banda le hacemos un maldito placas al defensa quita de en medio coño nos posiciona en el área pedimos donde queremos la pelota y aquí a placer así que nada no olvides de suscribirte para no perderte ni un tutorial